Hola, hoy vamos a leer Max y la Luna, escrito por Janely Miranda, Cintia Luna y Diana Lerma, ilustrado por mí. Max y la Luna, escrito por Janely Miranda, Cintia Luna y Diana Lerma, ilustrado por Janely Miranda. Este libro se lo dedico a mi familia por el apoyo y motivación que me han brindado para continuar con mis estudios, por Diana Lerma. Este libro va dedicado a toda mi familia y amigos, gracias por su apoyo, los amo, por Janely Miranda. Este libro está dedicado a mi mamá y mi papá. Yo nunca podría haber hecho esto sin su fe, apoyo y aliento constante. Gracias por enseñarme a creer en mí misma, en Dios y en mis sueños. Por Cintia Luna. Max y su abuelito vivían en una casita cerca del mar. Un día Max le preguntó a su abuelito, Abue, ¿has visto la luz de la luna reflejada en el mar? Sí, le contestó su abuelo. Max curiosamente le preguntó, ¿y por qué nunca me has llevado? Con una sonrisa el abuelo contestó, Mañana en la noche te llevaré para que veas lo hermosa que es. Max no durmió de la emoción, estaba ansioso por ver cómo la luz de la luna iluminaba el mar y cómo se reflejaba en aquella agua cálida donde siempre solía nadar. Al otro día Max esperó con ansias la noche, Abue, Abue, ya es de noche. Max y su abuelo caminaron hasta la playa. Guau, que hermosa, ¿por qué la luna sonríe y canta?, preguntó Max. El abuelo contestó, es porque está feliz y llena de luz, Max. Días después, Max y su abuelo regresaron a la playa para apreciar la belleza de la luna. Para su sorpresa, la luna no se miraba igual. Abue, ¿por qué la luna ya no se ve igual?, ¿es la misma? El abuelo le contestó, sí, es la misma. Con el tiempo, poco a poco, la luna entristece y se esconde. Max se fue triste porque no sabía qué pasaba con la hermosa luna. Así pasaron los días. El abuelo sabía que Max estaba triste por no saber qué entristecía a la hermosa luna. Hasta que el abuelo decidió llevar a Max para ver de nuevo a la luna. La noche siguiente, el abuelo llevó a Max al mar para ver la luna en su nuevo cambio. Abue, esta noche la luna está más oscura y ya no se mira. El abuelo le contestó, sí, Max, la luna está escondida, pero muy pronto regresará. Cuando regresaron, la luna estaba igual de triste, pero esta vez estaba del otro lado. Max le dijo a su abuelo, creo que la luna sigue triste porque decrece. No, Max, la luna está preparándose para un nuevo cambio. Confundido, Max y el abuelo se regresaron a la casa. Desde ese entonces, Max esperaba las noches con ansias para ver la luz de la luna brillar desde su ventana. Hasta que un día, la luna llena apareció e iluminado por la luz, Max la miraba desde su ventana. El fin Hasta la próxima. . . . . . .